hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar cuánto puede estar generando este canal al mes por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que las consulto directamente del portal de social play ya que aquí nos muestra un resumen general de los canales que estamos analizando y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno al mismo tiempo les quiero compartir cuánto me está generando este vídeo que al día de hoy tiene más de 194 mil 200 visualizaciones me ha generado al día de hoy mil 286 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos están fuera de la realidad pero con esta información les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm puede ser superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar dross al día de hoy tiene 22.8 millones de suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente tiene 22 horas que lo subió y ya tiene más de 763 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace cuatro días con más de un millón de reproducciones el tercero más reciente hace seis días con más de 1.4 millones de reproducciones y su cuarto vídeo más reciente hace nueve días con más de 1.8 millones de visualizaciones aquí como pueden apreciar en tres semanas ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene ocho años que lo subió y al día de hoy tiene más de 45 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 25 millones hace nueve años el tercero más popular hace siete años con más de 24 millones y su cuarto vídeo más popular hace siete años con más de 21 millones de reproducciones aquí como pueden apreciar es un canal bastante interesante pero sobre todo bastante exitoso vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que dross al día de hoy tiene en total mil 572 vídeos disponibles 22.8 millones de suscriptores más de 5 mil 930.8 millones de reproducciones en total que el canal se creó en Argentina que es de tipo entretenimiento y que se creó el 9 de marzo del 2006 que se encuentra en el cuarto lugar en Argentina y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido en un 6.7 por ciento menos con respecto al mes anterior y en este mismo periodo superan los 32.8 millones de visualizaciones vamos a proceder visualizaciones vamos a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando al día de hoy por subir sus videos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 32.8 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm promedio de este canal ronde los 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total de 65 mil 774 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 32.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar este canal al día de hoy al mes serían 8 mil 200 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 131 mil 500 dólares al mes aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos ya que yo me encuentro en la ciudad de méxico en pesos mexicanos podría estar generando un millón 246 mil 422 pesos al mes obviamente menos impuestos y en pesos argentinos podría estar generando alrededor de 13 millones 197 mil pesos argentinos al mes obviamente también menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que apagar los impuestos por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y que en total he llegado a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo adiós